En el entierro de un amigo, Antonio Machado. Tierra le dieron una tarde horrible del mes de julio, bajo el sol de fuego. A un paso de la abierta sepultura, había rosas de podridos pétalos, entre geranios de áspera fragancia y roja flor. El cielo, puro y azul, corría un aire fuerte y seco. De los gruesos cordeles suspendido, pesadamente descender hicieron el ataúd al fondo de la fosa, los dos sepultureros. Y al reposar, sonó un recio golpe, solemne, en el silencio. Un golpe de ataúd en tierra es algo perfectamente serio. Sobre la negra caja, se rompían los pesados terrones polvorientos. De la honda fosa, el blanquecino aliento. Y tú, sin sombra ya, duerme y reposa. Larga paz a tus huesos. Definitivamente, duerme un sueño tranquilo y verdadero. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!